Quiero que todos y cada uno de ustedes vuelvan a sus posiciones Más para ti, más para ti, esto es casi letal Esto yo te guardo el plural Dale patosa que te voy a devorar Esto yo te guardo el plural Más para ti, más para ti, esto es casi letal Esto yo te guardo el plural Más para ti, más para ti, más para ti, más castigo pa' ti Estoy en tu caos, vestí tu cintura, rompe cintura Estoy proyectado, una chica y una silla y quedate, soy cintura Que se mueva sin una silla y con tortura Que le guste así, una fifa y censura Estoy enfocado Tortura, 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 tortura Los pescintura, estoy enfocado Tortura, 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 tortura Los pescintura, estoy enfocado Pero viviendo sin reversa, a ti, te torturo Papi, ya sígueme con el muro Te lo juro, que esta guada es tan duro Papi, avanza y sácame el jugo Más soquita, preciosa, a la más maliciosa Quiere que la posture, porque ella se lo goza Cara hermosa, con más corte que la esposa Con guillera, preciosa, ella es una mañosa Quiere que la castigue, que la jale y la tire Que como media la vire Papi, te sigue Que le quita la pille, que le quita el guillet Quiere que la se pille Papi, te sigue Sin violencia, vamos a hacerlo a mi modo Tu tranquilita es lo que me acomodo No quiero chupar, esto es ella y yo solo Papi, vamos a hacerlo a tu modo Sin violencia, vamos a hacerlo a mi modo Tu tranquilita es lo que me acomodo No quiero chupar, esto es ella y yo solo Estoy enfocado Debe a la tortura, bújate que se jura La noche entera, pa' que te sienta mi calentura Papi, dame tortura Mueve la postura, la noche entera Pa' que te sienta mi calentura Tortura, tortura, tortura Tortura, loco en cintura Estoy enfocado Tortura, tortura, tortura Tortura, loco en cintura Estoy enfocado Tortura, tortura, tortura Tortura, tortura, tortura Wow, Yaga y Maki Rank Los otros somos la moda Looney Tunes Son más de quinientas Te lo dije Más flow Wow Yaga y Maki Nacho Matron Family Wow Yeah Yaga y Maki Rank La Moda Sobret Parte Sobret Right Go Su O Master Sa X Sal Sa Final With Grab Fa